¡Pero qué belleza ese avioncito! Muy buenas tardes, feliz lunes, comienza la semana acá en Mirá Montevideo. Y qué lindo con un avioncito que hoy sí se ve. Tremenda belleza, hablás con palabras verdaderas, qué alegría arrancar el lunes con todo, con colores, medio como cuestión cielo ahí, azul, amarillo. Ay, somos el cielo y el sol. Hay como una historia ahí, ¿no? Hoy que estuvo lindo, digamos, que hubo azul y que hubo sol. Está bien, así arrancamos la semana. Bueno, ojalá haya bastante sol para que se evapore como en la escuela, suba, haya nubes y haya agua. Sí, no hay mucho para que se evapore, ese es el problema. Entonces capaz que, bueno, que vengan las nubes de donde vengan, por favor. No nos importa, nos gusta el sol, pero que vengan las nubes de donde vengan y que llueva. Exactamente. Bueno, tremenda semana seguimos acá, ¿por qué? Porque es una semana que hicimos en vacaciones. Sí. Y hay como muchas actividades, pero yo me atrevería a decir que si vamos a arrancar, yo digo que debe ser como, en mi cabeza es como la actividad madre. Hay muchas actividades, ¿no? Hay muchas y nada, no es personal, no se ofendan. Pero en lo que a mí cuando me decís vacaciones de julio y shows en vivo y espectáculos, es inevitable que mi cerebro no pueda ir hacia el sapo más famoso del mundo, quizás. Total, absolutamente. ¿No? De alguna manera. Es como, este, ahí, y de ahí, bueno, desmenuzo, bueno, hay un montón de obras y todo, y todas son bienvenidas. Es que Ruperto Rock and Roll viene con una nueva historia, con un nuevo espectáculo. Y hoy tenemos a los tres Verokai acá, tocando en vivo, alguna de las canciones de este nuevo espectáculo que se llama Ruperto Rock and Roll y la Máquina del Tiempo. Exacto, parece que van a estar viajando y se van a estar encontrando con un montón de personajes a lo largo de la historia, estuvieron en el espacio el año pasado, pero ahora se encontraba una máquina del tiempo y es momento de vivir nuevas aventuras. Divino. Y otro clásico, ¿sabés qué? Otro clásico que muchas veces también es de las vacaciones, porque es como que uno recuerda que está en las vacaciones, Espacio Ciencia. Muy bien. ¿Verdad? Espacio Ciencia es como un clásico también de vacaciones, ¿no? Que cuando uno dice, bueno, ¿dónde se puede ir? Algo diferente, no sé qué. Y pedagógico y que los niños sigan aprendiendo, porque uno a veces se obsesiona con la educación, ¿no? De los más chiquitos. Y quiere entonces ir a Espacio Ciencia, que aparte se ha renovado, y entonces siempre es como ir por primera vez. Un clásico porque está del 95, imaginate la cantidad de tiempo que tiene. Casi 30 años, qué increíble. Y está divino. Para mí fue ayer que se inauguró el Espacio Ciencia, pero bueno, en fin. Pero bueno, pero decilo, ¿querés hablar de eso? No, no, gracias. Pero tenés ganas de hablar acá el lunes como... Lo hablo con el psicólogo, lo hablo en terapia, gracias. Está perfecto, bueno. Nada, es una construcción, la edad y el tiempo, ya sabemos. Lo podemos hablar justamente con... Con Ruperto podríamos hablar sobre Máquina del Tiempo y cómo la linearidad del tiempo. Pero volviendo hacia el Espacio Ciencia, donde quizás encuentren temas sobre el tiempo también. Total, sí. ¿Por qué no? Desde el tiempo como desde lo meteorológico, que hoy además estamos en una situación que está buena también con los gurises, entender qué es lo que está sucediendo con el clima, con el cambio climático. Es un espacio que también aborda mucho esos temas. Educar para el cuidado también del ambiente. Exactamente, así que traemos esto a colación, ¿está bien dicho a colación? Sí. ¿A colación? A colación. Pero colación no es como de té y eso. No sé, pero me suena que está bien. Lo traigo a colación, ¿por qué? Porque Morena estuvo... Eso es una colación. Ah, ¿y esto? No es una coalición tampoco. No, es traer a colación, está bien. Perfecto. Lo traigo a colisión porque Morena estuvo... No a colisión, la colisión es cuando colisiona una cosa buena. Ay, qué difícil va a ser hoy. Lunes. Vamos a enfocarnos porque... Y esto recién arranca, dale, dale. Distraemos a la gente y tenemos nuestra atención muy dispersa. More estuvo en el Espacio Ciencia y nos trae una hermosa nota que en minutos vamos a compartir. Y hoy es lunes y es día de sangre de campeones. ¡Ah! Por favor. Bueno, ¿y hoy qué tenemos? Tenemos a dos atletas a que se dedican al patinaje de carrera. Sí, patinaje de velocidad. Patinaje de carrera de velocidad que es con esos patines que... En línea. En línea. Y bueno, y que parece que han estado por varios torneos, no solo acá en América del Sur, también en Estados Unidos y eso. Han subido a podios, o sea, tienen medalla y bueno, son campeones y campeonas. Total. Así que vamos a estar conversando con Andrea Giosa y con Diego Espíndola, que son dos de estos atletas de Shifters. ¡Excelente! Y bueno, y como siempre arrancamos con un móvil, arrancamos con nuestra querida compañera Lucila Rara, que está en la calle. ¡Ande, anda! ¡Mirala! ¡Adiós, querida! ¡Hola, Pablito! ¡Hola, Noe! ¿Cómo andas? ¡Feliz lunes! ¡Buenas semanas para todos y todas en casa! Y estoy, sí, en la calle. Estoy más que la calle de un barrio muy amado por todos los montevideanos, que es el barrio Malvin. Y también hay un lugar muy amado ya desde hace algunos años, que es el Centro Cultural La Experimental. Está, para los que no lo conocen, en la calle de Crowley y Michigan. Y bueno, como no podía ser de otra manera, La Experimental tiene toda una programación de vacaciones de invierno, una agenda súper linda para niños y niñas y bueno, también para los más grandes que vienen a acompañarles. Así que para hablar de eso, estoy junto a Daniel Lloris y con... me olvidé, me era Pilar Olascoaga. ¿Es así? Olascoaga, perdón. Iba a leer el nombre perfecto y me... ¿cómo se dice? Me mató la luz. Olascoaga, Pilar, nos van a estar hablando de esta sala en particular, del centro, pero especialmente de esto que va a suceder durante todas las vacaciones de julio. Daniel, bienvenidos a un voz, Pilar, a Miramontevideo. Muchas gracias por acompañarnos. Contame un poco cómo surgen estas vacaciones de julio en La Experimental. Bueno, muchísimas gracias, gracias por venir. Acá en La Experimental todos los años tratamos siempre de tener variedad de propuestas, distintos lenguajes y también actividades de acceso libre y otras que son pagas. Y este año incorporamos también talleres a lo que son los espectáculos habituales de sala. Y bueno, estamos incursionando también. Bien. Y bueno, como saben, nos adelantaron las vacaciones de un día para el otro. Fue muy loco esto. Y les pasó a muchas artistas y sobre todo a muchas salas que tuvimos que resolver en un día, dos días, reprogramar todo. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros también. Y de hecho acá las vacaciones arrancaron y continúan, por suerte. Y todavía nos quedan actividades. Y en esto de actividades en sala todavía tenemos tres espectáculos. Tenemos teatro negro, tenemos un espectáculo de musical con el payaso Papanata. Y tenemos otro espectáculo divino, canciones mínimas, sobre todo para los más pequeños. Y también tenemos propuestas de talleres, que es esto que te decía que es algo nuevo. Tenemos unos talleres de electrónica, de circo y de experimentos también. ¿Por quiénes están brindados esos talleres? Bien, esos talleres están dados, digamos, por particulares. En el caso de este de electrónica y tecnología, es la gente de UCART, que es gente de acá de la zona, que trabaja hace tiempo justamente con públicos más chicos y trabajan lo que es robótica, programación, programación, sobre todo dirigido para ellos. Tenemos el taller de experimentos, que es también por una mamá científica como figura en Instagram, que también busca que los chicos incursionen en pequeños experimentos. Y lo vamos a hacer acá en otro espacio que tenemos acondicionado. Y el de circo, que es de circo social, es un mix de taller y espectáculo. Porque aparte que los chicos vengan al taller de circo, luego van a ocupar las butacas y ellos van a presenciar, digamos, como una pequeña función. Es un mix de taller y función. Y después sí tenemos los otros tres espectáculos que les mencioné, que es con venta por Ticantel, que ya están disponibles. Los tres espectáculos, Nuestro Mundo Azul, de Teatro Negro, El Payaso Papanata y Canciones Mínimas. Eso ya la gente lo puede adquirir. Eso está bueno siempre recordarlo. Puede ser por la página web, por la aplicación si la tienen en el celular, o si no, en Habitat o en Red Pagos. O si no, en boletería acá pueden venir el mismo día. ¿Ah, cómo la boleta? Sí, tenemos una sala enorme, como pueden ver. Tenemos 300 localidades, tenemos esta platea enorme de 190 y arriba una tertulia de 110. O sea que hay espacio para todos y esperemos que venga la mayor cantidad de gente. Seguro que sí, es una sala preciosa. Te iba a interrumpir para poder hablar de todo un poco. Primero contarles que, bueno, en gráficos están saliendo toda esta misma información que Daniel nos brindó. Y hay un teléfono, por si quieren averiguar, también anunciarles, pero que ya no queda más espacio, pero celebrar el hecho de que la Peña de la Filarmónica va a estar ahora en un ratito nomás, a las 19.30, aquí con sala llena. Así que eso también va a ser una fiesta. Ellos andan girando por los barrios y hacen un espectáculo todo con música nacional. Así que es una belleza. Y por otro lado, bueno, hablar un poquito con vos, Pilar, del espíritu de esta sala, ¿no? De quiénes la gestionan, de qué es lo que están haciendo para hacerla crecer. Y algo muy importante que tienen preparado para la Semana de Patrimonio. Bueno, en principio decir que esta sala surge de un presupuesto participativo, ¿verdad? Es decir, fue el presupuesto participativo uno de los más votados en el año 2006 y 2007 y se remodeló con fondos de la Intendencia, justamente. Y a partir de allí, un convenio entre Primaria y la Intendencia permitió esta gestión comunitaria, donde la Asociación Civil juega su papel, tenemos el gestor cultural, pero tenemos esas partes involucradas. La Intendencia, la Asociación Civil, la escuela. ¿Qué es esto de amigos de...? Bueno, estamos, sí, justamente en una campaña de amigos de la experimental, una campaña de socios, colaboradores. Es una sala que no tiene un presupuesto institucional. Entonces, bueno, sobrevivimos con distintas actividades. Y una de ellas es esta campaña de amigos, que se pueden hacer socios y tiene un beneficio en las funciones que son con entrada paga, un dos por uno para todos los amigos. También el teléfono que está saliendo... Es el mismo. El mismo. Por WhatsApp siempre se pueden contactar con nosotros. Y queríamos contarles de eso, que este año es muy especial para la sala y sobre todo para la vieja escuela experimental. Este edificio tiene carácter patrimonial, es obra del arquitecto escaso. Y justamente este año, el Día del Patrimonio, es la temática, es la obra de tres arquitectos constructores de escuelas y liceos. Uno de ellos es Juan Antonio Escaso, así que es un año muy especial para nosotros. Estamos abocados a trabajar ese tema junto a la comunidad educativa. Y en octubre vamos a tener toda una semana de actividades. Esperamos contar con ustedes para que lo difundan, para que nos visiten y que sea también un reencuentro de exalumnos. Seguro que sí. Lo vamos anunciando, pero más cerca de la fecha venimos a visitarles de nuevo, así les recordamos esa actividad tan especial. Muchísimas gracias a los dos. Y antes de despedirme les traje yo una sorpresita de vacaciones de invierno que nunca viene, pero hoy me vino a acompañar y quiere mandarles un beso y desearles buena semana, ¿no? Chao, que tengan una linda semana. Buena semana, amigos. Grande, Salvador. Besos. Chiquito, estaba de vacaciones acompañando a la madre, como debe ser, a trabajar. De verdad, además es un crack de la vida, Salva. Sabés lo que te queremos. Besos grandes. Un contado que pasaba por cerca de tu casa o algo así. No, cuando yo laburaba en una parque, yo vivía muy cerca, él pasaba muy chico y siempre tenía una frase para regalarnos o algo así como muy particular. Y nada, es un chico muy, muy inteligente. Divino, el Salvador. Salva. Bueno. Bueno, nos vamos a la música, entonces, ¿te parece? Es el momento de viajar en el tiempo, sí, pero en este caso vamos a ver información que va a suceder en el futuro. Es verdad. Va a ser información que va a suceder en el futuro, porque Ruperto Rock and Roll y la máquina del tiempo se van a estar presentando desde el 18 al 23 de julio, o sea, desde el martes próximo hasta el 23, el otro domingo, en la Sala Cita Rosa. El 18 y sábado y domingo va a ser en doble función y después los otros días va a ser una función. Exacto. Después decimos bien los horarios, después hablar con ellos y eso. Excelente. Mirá, ahí suena, es el gran momento porque se está preparando la banda. Así que acá en Mirá Montevideo escuchamos un poquito Ruperto Rock and Roll. Hay un fantasma que se esconde en tu cuarto y es muy gracioso y es muy extraño. Dicen que te quiere asustar, pero no sabe nada, todo le sale mal. Dicen que tu amigo te viene a despertar y se pone a gritar. Y culito va a seguir, culito va a seguir, culito va a seguir. Dicen que te quiere asustar, pero no sabe nada, todo le mal es al... Dicen que es tu amigo te viene a despertar y se pone a gritar. Y culito va a seguir, culito va a seguir, culito va a seguir. Encontralo frente al espejo, la luz apagada comienza el juego. Y culito va a seguir, culito va a seguir, culito va a seguir. Y culito va a seguir, culito va a seguir, culito va a seguir. Y culito va a seguir, culito va a seguir. Sí, sí, cada uno tiene los suyos. Y bueno, como todos los años, siempre en vacaciones de julio tratamos de hacer algo especial. Y este año, el año pasado hicimos lo del espacio, que ustedes mencionaban al principio. Y eso nos generó un montón de complicaciones. Porque fue la primera vez que usamos escenografía, trajes, cosas, proyecciones, animación. Dijimos, pero el año que viene no podemos bajar. Y surgió la idea del viaje en el tiempo. Y arrancamos más o menos con el guión en el verano. Y a trabajar con todo el tema, el proyecto desde marzo más o menos. Somos unas 15 personas. Y bueno, veníamos así, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y ¡tac! Cambiaron las vacaciones de fecha. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y está, nosotros vamos a tocar igual porque trabajamos mucho y creemos que el espectáculo vale la pena. Así que más allá de que caiga o no caiga en las vacaciones, creo que vale la pena. Se van a divertir muchísimo. Hay un montón de cosas nuevas, seis canciones nuevas, seis personajes. El año pasado había dos o tres. Y este año va a estar el sapo Ruperto, además. No solo el señor Siniestro, va a estar el sapo Ruperto. Y hay algunas cosas así que, bueno, por ahí que van a llamar la atención. Que esperemos que les gusten. Sin duda. ¿Podemos meternos un poquito en cómo va a ser este viaje en el tiempo? Y bueno, la idea general, no quiero adelantar el final. Espoilear. Porque tenemos una máquina del tiempo y queremos viajar. Pero el señor Siniestro va a ser de las suyas para que las cosas no salgan mal y siempre lo estemos cerrando de época. Pero a su vez, él va a viajar al pasado para tratar de lograr que el sapo Ruperto no nazca nunca. Entonces le pueden pasar cosas a Ruperto y nosotros tenemos que viajar a distintas épocas para tratar de descubrir qué le pasó al sapo. Y en cada época que visitemos nos vamos a encontrar con un personaje de esa época. Que en realidad puede llegar a ser siniestro disfrazado, no sabemos. Y bueno, vamos a viajar también a la época de los dinosaurios, donde capaz que nos encontramos algunos dinosaurios, etc. No quiero adelantar demasiado, pero hay un trabajo bastante grande de coordinar toda la escenografía, por un lado. Va a haber animaciones otra vez, dibujos, etc. Otros trajes, ya dije, canciones nuevas, más personajes, etc. Así que la expectativa que tenemos es grande en cuanto a, por estas cosas lo que nos importa principalmente es que el espectáculo funcione y esté bueno. Lo demás es aleatorio, a veces depende de uno y a veces no, pero está. Recién comentabas que comenzaron a preparar el guión y eso desde enero, desde verano. Sí, más o menos, cuando salió la idea, sí. Y la sala la teníamos pedida desde el año pasado. Claro, perfecto. ¿Y cómo van surgiendo las ideas? Porque son 14 años, entonces siempre tiene que ser algo distinto, algo nuevo, como decís vos. ¿Cuánto demoran? ¿Guionas vos? ¿Lo hacen entre todos? Bueno, si bien, viste, ahora estoy hablando yo solo, más bien porque a ellos no les gusta hablar. En realidad funcionamos como una banda, ¿no? Entonces, por ejemplo, después del año pasado dijimos, bueno, y el año que viene, y yo tiré una idea, otra vez que yo, y Pablo dijo, no, y si viajamos en el tiempo, y yo, pa, ¿y cómo haríamos? Y entonces cada uno empieza, empezamos a tirar ideas y cosas. Entonces una vez que tenemos más o menos como una idea general, yo armo un guión base como un borrador y ahí empezamos. No, no, pero esto habría que cambiarlo de lugar y acá ponemos esto. Todos tienen voz y voto. Esto no está bueno, mejor hacemos otra cosa, y ahí, bueno, acá hay que hacer una canción que tenga que ver con tal cosa, una canción que tenga que ver contra la otra. Y ahí también yo compongo generalmente las canciones, pero que es como una estructura básica, la melodía y una letra, y después cuando lo propongo en el ensayo, ellos empiezan a dar las vueltas y qué sé yo, y podés terminar con una canción que originalmente era dejar rock y termina haciendo algo tipo entre rap y pop latino. Claro, claro. Porque ellos agarran y dan vuelta las cosas y a mí se me ocurren otras cosas, a ellos así. Entonces el resultado siempre es del trabajo de los tres. Más allá de quién planteó la base, digamos, el borrador. Excelente. Roy, yo te quería preguntar, hablando de los 14 años, más allá de la parte laboral y tener un espectáculo para trabajar, ustedes son familia, durante 14 años lo llevan adelante, y uno pensaría que, bueno, siendo familia las cosas son más fáciles, me imagino que no es tan así, tan lineal, pero ¿por qué mantener este proyecto durante tanto tiempo? ¿Qué les da como familia? Bueno, como familia no sé, en realidad, porque la familia va por otro lado, en realidad. Es un proyecto que tenemos, yo cuando arranqué la idea original, dije, bueno, necesito un batero, y miré así, tenía uno en casa, ¿no? Y dije, necesito un bajista, un tecladista, y tenía uno en casa, entonces dije, bueno, ¿para qué ir afuera? Y ahí arrancamos, y desde el principio acordamos que para que funcionara, dentro de la banda teníamos que ser integrantes de una banda, o sea que los rangos familiares debían quedar afuera. Entonces todos tienen voz y voto, y discutimos, y a veces resuelven por más, y generalmente pierdo yo, ¿viste? Pero, y también me obliga un poco a estar al día, porque ellos siempre están escuchando cosas nuevas, esto, trayendo, ¿viste? Entonces yo a veces lo voy corriendo de atrás, pero es como mucho más exigente, y también el hecho de que sean mis hijos, este, hace que sea mucho más exigente para mí. Yo siempre lo digo, si yo estuviera en una banda con dos músicos X, capaz que, ¿viste el nombre o algo? Ah, traje esta canción, ah, sí, qué bueno, vamos a hacerla, y capaz que no está buena la canción. Ellos no tienen ningún problema en decirme que la canción no está buena. Entonces, este, esa confianza que hay, sirve para que las cosas sean mucho mejores de lo que, si fueran otras personas. Está genial. Bueno, entonces, este, del 18 al 23, en la Sala Cita Rosa, el 18 a las 15 y a las 17 horas. ¡Qué feriado! ¿Por qué feriado? De 15 a 17 horas, y también sábado y domingo de 15 y 17 horas. Y después, del miércoles al viernes, a las 17 horas. Es cierto, las entradas están en Ticantel, este, yo sé que siempre se dice esto, pero el año pasado realmente quedó gente afuera, este, que se me decía, ¡ay, no me conseguí entrar! Una locura. Así que, no sé qué va a pasar este año, pero yo, por las dudas, si alguien quiere ir, que no se duerma. Genial. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, chiquilines. Muchísimas gracias, mucha suerte con esta temporada, y nosotros, antes de ir a una tanda, nos vamos, en realidad, disfrutando de la música de Ruperto Rocanro. Es verdad, escuchamos. Ruperto Rocanro Están en mi cabeza y ellos no se quieren ir, cosas que se mueven las puedo sentir, yo lo intento todo, me baño y me peino, y nada funciona, se ponen a reír. Piojos espaciales, picando mi cabeza, picando mi cabeza. Piojos espaciales, me rasco la cabeza, me rasco la cabeza. Piojos espaciales, me rasco la cabeza, me rasco la cabeza. Piojos espaciales, me rasco la cabeza, me rasco la cabeza. Piojos espaciales, me rasco la cabeza. Piojos espaciales, picando mi cabeza. Piojos espaciales, me rasco la 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 cabeza. Muy bien, qué lindo, qué lindo que sea lunes y que ya está nuestra compañera acá en piso, Morena Ferreira, para traernos una nota de un clásico, como decíamos al principio del programa. ¿Cómo están, belleza? ¡Qué maldita! Dame el pie para el aplauso. ¿Vos sabías si era aplauso o si era tipo la claque, viste? No, pero el aplauso es tremendo. Amiga, qué alegría arrancar el lunes contigo aquí. ¡Feliz lunes, feliz semana, nueva semana! ¡Qué lindo, qué lindo! Muchas gracias. Y qué lindo poder contarles lo que les vengo a traer hoy, que tiene que ver con Espacio Ciencia, que es en el LATU, que queda en Avenida Italia 6204, esquina Boloña, que, bueno, si bien es un espacio que funciona hace mucho tiempo, dentro del LATU, con una propuesta sobre ciencia para niños y niñas, que, bueno, antes era un poco más reducida, hoy hay un espacio destinado específicamente, bueno, desde 2019 está este espacio, que está destinado para eso, para propuestas para niños y niñas sobre ciencia. Estuve hablando mucho con Marta Cambre, que es una de las que dirige este lugar. Me contó muchas cosas interesantes, pero yo no me contuve y me fui por ese lugar a explorar y me divertí mucho, aprendí mucho también. Así que, nada, me parece como un parque de diversiones educativo para niños. Obvio que para todos y todas va a ser diferente, pero, bueno, está bueno que puedan ir y puedan vivir esa experiencia. Contarles cosas muy importantes, como, por ejemplo, desde hoy hasta el domingo 23, el horario es un horario diferente, es desde las 15 horas hasta las 19 horas. generalmente tiene un horario definido que está bueno que lo tengan en cuenta, que lo averigüen para, bueno, después del 23. También algo muy importante, los sábados tienen talleres, que, bueno, eso está muy bueno porque aparte de vivir la experiencia, podés aprender sobre otras cosas. Hay una amplia variedad de talleres que las va a contar Marta ahora, en un ratito, cuando la escuchemos. Y un detalle muy importante, desde Miramonte Video estamos sorteando entradas para después del programa. Y, bueno, se va a hacer una publicación en el Instagram de Miramonte Video y se va a poder participar por entradas, que hay unas cuantas, así que van a poder acceder a algunas seguramente. Así que, bueno, vamos a conocer a Marta, que nos cuenta muchas cosas sobre este lugar y, entre ellas, bueno, cómo empezó y el por qué y el para qué. Vamos a verlo. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, Espacio Ciencias surge hace ya muchos años, en el año 1995, como un centro interactivo de ciencias. En su momento fue pionero en la región de este tipo de actividades, que son más de mostrar la ciencia cotidiana desde un punto de vista didáctico, porque la propuesta es muy pedagógica, pero, además, muy de hacer de que el visitante se sienta como parte, como protagonista. Así que esa es una de las características más trascendentes o las más relevantes que tiene Espacio Ciencia, mostrar la ciencia desde un punto de vista atractivo y, además, hacer que el visitante esté en la propia acción. ¿Cuáles son las áreas temáticas que tienen? ¿Cómo se realiza el recorrido? ¿Si hay algún tipo de orden? Bueno, Espacio Ciencia tuvo la oportunidad, durante muchos años estuvimos en un espacio, en el año 2019 se abre este nuevo edificio y cuando se inaugura, lo que se puso en prioridad fue, de alguna forma, priorizar en las áreas temáticas lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Así que nuestras áreas tienen mucho que ver con esto, como promover, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, el uso de las energías renovables. Entonces tenemos un espacio de biomas o de ecosistemas que muestran los cuatro biomas más importantes de nuestro país, la pradera, el bosque, los humedales y la costa, específicamente para niños menores de 8 años. Tenemos un espacio sobre el que se habla de las energías renovables que se usan en nuestro país, un espacio sobre el agua y esas son las áreas temáticas que también incluye otra que tiene que ver con ilusiones. Y después trajimos del antiguo lugar los clásicos de Espacio Ciencia que son la bola de plasma, la cama de clavos y a esos les incorporamos un cuento o un cómic con superhéroes y supervillanos que estuvieran específicamente diseñados para esta propuesta. La gente puede venir en familia, se puede recorrer el lugar, ¿cómo es eso? Bueno, de lunes a viernes básicamente nos vienen a visitar instituciones de enseñanza, las visitas ahí son recorridos muy guiados por determinadas áreas dependiendo del docente y el público también viene en las tardes, estamos abiertos para el público y los sábados o en vacaciones y ahí nuestros guías o nuestros monitores están en las áreas temáticas y el público tiene libertad de recorrer y también puede hacer ciertas consultas y los sábados, por ejemplo, tenemos diversidad de talleres, tenemos, por ejemplo, un taller sobre hacer perfumes, tenemos un ciencia show, tenemos un taller de energías renovables que a lo largo de la tarde el público puede ir pasando y haciendo actividades en esos talleres. Y también para el público adolescente, el año pasado lanzamos una sala de escape que se llama modo escape, que tiene la temática de química y es específicamente pensada para mayores de 11 años. En el espacio de biomas, que es para los más pequeños, hay un tobogán donde se pueden tirar, hay un lugar que hacen el eco, hay lugares para reconocer olores del monte, entonces ahí tiene que ver con distintos sentidos que se pueden usar para esa interacción. Por ejemplo, en la sala de escape, la interacción tiene que ver más con desafíos, con, bueno, tenemos que resolver este enigma y cómo hacemos para resolverlo y trabajar en equipo, entonces ahí la interacción pasa por un proceso más cognitivo y de trabajo colectivo. En el área, por ejemplo, del agua, tenemos un audiovisual que muestra la biodiversidad que existe en nuestro país y obviamente la importancia que tiene el agua para esa biodiversidad y es más un espacio contemplativo, pero también nos permite ver especies que están en nuestros diferentes ecosistemas y a la salida, por ejemplo, tenemos unas fichas donde algunas de esas especies están ahí referidas y hay algunas que están en peligro de extinción, otras que no, bueno, entonces la interacción depende mucho del espacio, sí, sin duda hay muchas cosas que se tocan o que se juega, pero hay otras que también permiten reflexionar o pensar o la idea es justamente hacer que el público pueda ver la ciencia y también tomar conciencia de algunos temas y eso se da desde distintas formas. Hoy la propuesta desde muchos espacios es ser más explícito en lo que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible. Creo que sí, que hoy la juventud de hoy o los más chiquitos sí están más, saben más o tienen un poco más de conciencia sobre lo que es el ecosistema o ese cuidado que hay que tener o también hablando de cambio climático, hoy estamos en una situación complicada por la sequía y con el agua y es un tema que lo tenemos a diario, entonces sin duda que son temas que están mucho más presentes hoy que hace muchos años, pero bueno, nosotros cuando creamos este espacio justamente quisimos traerlos y ser más explícitos y mostrar justamente que la acción de preservar y eso todos estamos también que tenemos que estar un poquito más comprometidos, que no solo es alguien que lo tiene que hacer, sino que cada uno desde nuestro lugar podemos también aportar. Marta, muchas gracias por estos minutos y felicitaciones por lo que hacen en este espacio. Bueno, muchas gracias y bueno, cuando quieran son bienvenidos. Bueno, Clarita, la información queda toda la data, como siempre decimos, también queda colgada en nuestras redes para el que quiera reafirmar y ahora tenemos que ir, pero a velocidad de roller. Me encantó, velocidad de roller, velocidad de patina. Vamos a ver qué dicen ellos. ¿Por qué? Porque se viene qué? ¡Sangre de campeones! Y tenemos la oportunidad de recibir a dos del equipo Shifter, este equipo de patinaje, velocidad. Vamos a estar conociendo un poquito más la disciplina. Es probable que ya haya presentado con algún error de concepto, pero no importa porque tenemos a... Ellos nos lo van a explicar. Ellos nos lo van a explicar mejor. Tenemos a Andrea Giusea y a Diego Espíndola. Los recibimos con un fuerte... ¿También le ríe ahí? No, no me ríe. Espíndola. ¿Y qué le dije? Espíndola. Espíndola. Ahora sí, perfecto. Ahora dije patinaje, velocidad, uní como dos cosas. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Patinaje de velocidad. Bien, bien. Lo que pasa es que la Dela dije muy rápida, entonces no lo vieron. ¿O patinaje de carreras? Sí, patinaje, velocidad en línea o patinaje de carrera. Es ese patín que lleva una sola hilera de ruedas, una detrás de la otra. Puede ser de tres ruedas, cuatro ruedas, de diferentes dimensiones, según la carrera que se vaya a correr. Excelente. Bueno, cuéntenos un poquito primero del equipo en el que forman parte y también de la disciplina, para la gente que está mirando, que para un mortal capaz que patines todo, todo lo que haya un patín es lo mismo. Ajá. Bueno, Shifter está compuesto por únicamente patinadores de velocidad. Más o menos somos alrededor de unos 28 patinadores, hay de todas las edades. Tenemos patinadores desde la categoría de juveniles hasta categorías más 60, ¿no? Claro. Así que es un poco para todas las edades. Todavía no tenemos niños chicos, pero, bueno, hay también un poco en la vuelta que se están formando más con el patín urbano, que es ese que vemos en la calle, en la rambla, con una botita más alta, ¿no? Excelente. Y este patinaje de velocidad acá tiene poco tiempo practicándose. En realidad, tipo, tiene un tiempo más o menos 4 o 5 años, más o menos, pero ahora como que veo que está teniendo más como que fuerza en lo que es el tema que es el desempeño y lo que está evolucionando, ¿no? El patinaje ya creo que es el tiempo que está, pero el patinaje de velocidad hace 4 años a la fecha más o menos ha agarrado un poco más de protagonismo, ¿no? Bueno, acá se están generando competencias tanto acá como en el río La Plata o internacionalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero participan, han viajado por competencias, ¿verdad? Sí, sí, hemos viajado. Tratamos de movernos lo más cerca posible por una cuestión de que todos trabajamos, estudiamos y no tenemos sponsors, así que todo sale de nuestro bolsillo, pero hay por todo el mundo, ¿no? Hay campeones franceses, colombianos, hay por todos lados. Nosotros tratamos de movernos un poco más cerca. Las carreras que son de calidad, ahí nos vamos con el equipo. Pero he visto varios de los equipos subidos a podios en el Instagram de los equipos. Sí, sí, sí. Hay protagonismo en otros países, en Latinoamérica y también en Estados Unidos y también en otros países también de Europa, como en Suiza, también hemos viajado. Porque en esos países se debe practicar hace más tiempo. Seguramente, sí. Tienen una infraestructura. Porque ustedes nos contaban hoy fuera de cámara que en realidad acá ustedes entrenan en la calle, en pistas que encuentran por ahí, pero no hay como un lugar específico donde puedan... Claro, claro. O sea, que sea para ustedes para entrenar patinaje de carrera. Por ahora no hay nada. Hay un proyecto para construir una pista de patinaje en Canelones. Pero, bueno, estamos esperanzados de que eso salga. Nosotros practicamos en la costa de Ciudad de la Costa. Vamos los sábados y los domingos entre las 6 y media a 7 de la mañana para no encontrarnos con el tránsito. Y, bueno, de repente ahora en invierno, un poquito más tarde para que se seque el piso, porque es muy importante que no esté húmedo porque es peligrosa esa velocidad poder tener alguna caída. En la rambla nueva. En la calle, ¿sí? En la calle, compartimos ahí con los autos. Está rambla nueva, pero ya está bastante visita. Exactamente. No hay pozos ni imperfecciones. Es un circuito precioso, pero tenemos que tener cuidado con el tránsito. Clarísimo. Nos vamos con luces, con algunos distintivos para... Para que tenga clara la gente, más o menos estamos hablando de una velocidad elevada, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos alcanza una velocidad de... No, y 35 kilómetros, más o menos, desarrollamos esa velocidad. Obviamente, la gente profesional, a nivel internacional, más, ¿no? Más, pero 35. Claro, sí, sí, sí. Es rápido, sí. ¿Cómo se meten en esto? ¿Por qué? Porque aparte no hace tanto... O sea, vos hace dos años que lo estás haciendo. Sí, esta disciplina, sí. ¿Cómo es? ¿Qué los estimuló para meterse? ¿Cómo llegan? No, en lo personal, perdóname, Andrea, estuvo muy bueno el tema de conocer lo que era el patinaje de velocidad, verlo, unos compañeros me invitaron a ser parte del equipo. Porque vos ya patinabas. Yo ya patinaba y era algo más informal a la vez patinaje urbano, pero meterme en esta nueva disciplina fue un cambio como que más profesional, ¿viste? Algo más como que ambicioso, por llamarlo alguna manera, más desafiante. Y fue algo completamente distinto, bueno, en compromiso, el entrenamiento, el estar, ya te digo, como decía Andrea ahora, de ponerme una meta, ¿viste? De entrenamiento, eso sin querer te va llevando a vos estar comprometido, ¿viste? Con el profesionalismo, con meterle ganas a eso. Claro, sí, sí, está bueno. Porque, claro, un equipo también depende de sus integrantes. Sin duda, claro, claro. El tema del equipo también te tira un poco, ¿viste? Que sabés que ellos te apoyan en todo momento, te acompañan. Y eso para mí es algo importantísimo, ¿viste? Sentirse bien, ¿viste? Feliz. ¿Y en tu caso, Andrea? Bueno, yo siempre me gustó el patinaje, pero como hacía otros deportes, nunca le di prioridad, hasta que un día me regalaron unos patines de urbano, que son esas botitas más altas. Y, bueno, me anoté en una escuela y me enganché, me gustó mucho, hasta que, bueno, di con esta gente, estos compañeros, y ahí me apasioné totalmente. Claro, bueno. ¿Te notaste en una escuela de patinaje? En una escuela de patinaje urbano. Este, preciosa, y aprendí mucho con ellos, que estuvo bueno, porque es como, bueno, empezar con el patín, ¿no? Es muy difícil que alguien empiece ya con velocidad, puede ser, es posible. ¿Vos nunca le has hecho patinaje? No, nunca, nunca, nunca. Había hecho otras cosas, ballet, pinaje artística, handball, de todo, pero menos esto. Y, bueno, me encantó, me encantó. Estamos todos muy comprometidos. Sacamos tiempo de donde no hay para entrenar. Clarísimo. Quiero contarles sobre el entrenamiento. Viste que a mí me gusta mucho saber cómo se preparan, obviamente, dietas, ejercicio, pero entrenan mucho sin patines, ¿no? Sí, nosotros tenemos un plan de, en realidad, seis días por semana, donde hay tres sesiones que son con patín puesto, pero después hay que ir al gimnasio y entrenar en la sala de aparatos, la fuerza, la potencia y mucho en championes, ¿no? Bueno, estos ejercicios que justo se ven acá, que son para mejorar la técnica, ¿no? Sí, se hace mucho, mucho en championes. ¿Y cómo serían esos ejercicios? No te digo que hagas una demostración, ¿no? De los ejercicios para mejorar la técnica, pero también me imagino que para la velocidad o para la fuerza, ¿se requiere fuerza, la musculatura? Sí, sí, claro. Se trabaja en una posición muy agachados, no sé si vieron ahí, para poder extender bien la pierna hacia el costado, y para eso hay que, bueno, tener flexibilidad, tener fuerza en las piernas, trabajar mucho la parte abdominal y espalda, porque se está mucho rato con la espalda inclinada, así que no queda otro que entrenar bastante. Claro, ¿cuáles son los mayores desafíos para alguien que de repente quiere unirse a esta disciplina, a aprender? ¿Qué entienden ustedes que es de repente como lo más difícil de atravesar? Una vez que uno pasa eso, bueno, estoy haciendo este deporte. Mirá, a mi caso personal creo que lo mejor es ponerse, tipo, entrar confiado, que te va a gustar, o sea, ¿no? Con confianza. Después de eso creo que se puede hacer, ¿viste? Todo lo que vos te pongas en una meta, ¿viste? Pero ya viendo a las personas que están empezando este deporte, que te acompañen, como te decía, el tema de que te sientas acompañado, eso es fundamental. Y después está, lo otro, si la persona le mete compromiso, siento que se puede alcanzar, ¿viste? Claro. Es ponerte meta de vos sumarte al grupo. Esta vez es el miedo a caerse, ¿no? Cualquiera que se va a subir a unas ruedas teme por la caída. Pero bueno, al principio se usan protecciones, casco, guantes, coderas o rodilleras, y en la medida que uno va avanzando y va agarrando confianza, aprendiendo las posturas, y de posturas de seguridad hasta aprender a caerse, después ya no hay problema. Es vencer esa parte. Claro, sí, sí, me imaginaba que... ¿Cuántas competencias más o menos hay al año que ustedes pueden...? ¿Acá se hacen competencias o todavía no? Acá se han hecho, sí, hay planificadas para este año. Hubieron un par, más o menos, y estuvimos ahí también. Ojalá salgan. Y después, competencias cada dos meses, hay alguna competencia cercana para ir. A veces hasta más, pero por un tema de entrenamiento, no conviene ir a todo, ¿no? Porque uno, previo a la carrera, modifica su entrenamiento para prepararse para eso, y bueno, si no, como no enganchamos más en el entrenamiento. En una sociedad muy visual, yo creo que cuando hablamos de roller, todos vamos derecho a la botita alta, como con hilera de cuatro, de repente, pero vos tenés ahí una sorpresa que me gustaría, perdón que no avisé a las cámaras, pero tenemos... Claro, yo les traje un patín para que tengan una idea, no sé si ahí... Pásame lo que yo lo quiero, mirá, permiso. ¿Eh? Acá, acá, mirá, mirá, voy contigo. Estamos en lo que... No, 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 perdón, Pablo, ahí, mirá, mirá. O sea, miren esta belleza, porque no es habitual, viste que este tipo no lo... No, 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 las ruedas aparte son... Son mucho más grandes las ruedas. Sí, sí. Contanos sobre este patín. Viste que es una botita bajita que deja la parte del tobillo al descubierto, porque nosotros necesitamos esta postura que te mencionaba de ir bien abajo y poder flexionar ahí para inclinarnos en las curvas y eso. Entonces esa, por ejemplo, es una bota que está hecha a medida, se tomó un molde del pie, se generó ese moldecito para que después se prensara la bota ahí de fibra de carbono y cuero. Después tiene la parte de abajo, que es el frame o el chasis, que es lo que une exactamente, ahí va. Y después las ruedas. En este caso son de 125, que son las más grandes. Sí, mirá lo que es. Sí, sí, mirá lo que es. Le da. Pero puede haber otra combinación de cuatro ruedas o... Excelente. Me llamaba la atención porque no siempre lo estamos viendo. Exacto. Te lo dejo para ti, para que veas a ver que me estabas diciendo, tenías ganas de arrancar. Bueno, chiquilines, nada, agradecerles. Esto era como un pequeño espacio, por lo menos, para ir conociendo la disciplina. En Zócalo se estuvieron las redes de cada uno y de Shifter, también del equipo, para que la gente se arrime. Bueno, pueden averiguar. Diego, tú estás dando clases también. Exacto. Así que, bueno, también te pueden contactar a través, capaz, del equipo o al tuyo. Diego Spindela, ¿podés ser la...? Sí, claro. Diego Spindela Uy. Ahí me pueden contactar y, bueno, por clases particulares o clases grupales de patinaje. Excelente. Cualquier duda que tengan, nos contactan, nos preguntan, lo que sea, agradecerles un montón por el espacio. Por favor. Para poder visibilizar esto que nos encanta y que queremos que crezca, ¿no? Váganse para invitarnos. Claro que sí. Sin duda. Porque seguramente haya mucha gente que no sabe que existe esta disciplina acá y que se puede practicar, que se puede entrenar y ir a competir al exterior, etc. Y bueno, y alguna empresa que les haya interesado, también pueden esponsorear acá. Ah, alguno... Exacto. ¿Cómo no? Claro que sí. Vean la oportunidad que les está arrancando, porque vos, cuando estén allá volando y ganando un millón de premios, no vengan a decir, ah, es ahora. Ah, y ahora queremos, ahora queremos. Chiquilines, gracias. A ustedes. Muchísimas gracias, ¿eh? Placer. Bueno, nos toca irnos, despedirnos, pero es una doble despedida de alguna manera, porque estamos despidiendo. Es un hasta pronto. Es un hasta pronto y, además, con la alegría de haber podido compartir nueve meses con ella. Estamos hablando de una compañera que se llama Tuni Freire. Ahí la están aplaudiendo. ¡Tuni, te queremos, Tuni! No, ella es muy tímida, así que no la vamos a hacer. No la vamos a llamar. No la vamos a llamar. Ya está ahí llorando casi. Estuvo nueve meses trabajando con nosotros, que, bueno, es becaria del Plan ABC, pero ella estudió en la UTU de audiovisual y, bueno, y tuvimos la suerte de tenerla como compañeraza. Exacto. Pero, además de todos los títulos y todo lo que dijimos, el corazón que tiene Tuni. Y la alegría y la sonrisa y la paciencia y la entrega. Eso no hay diploma ni nada. Tuni, la gente te canta. Te queremos, Tuni. No llores. Está mucha alegría acá de atrás. Nosotros nos tenemos que ir. Nos vamos despidiendo. Volvemos mañana a las 18 horas por acá, por TV Ciudad. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Chau.